¿Qué más chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar unos 10 minuticos, tras de conectar todos, y empezamos. ¿Listo? Profe, yo quería molestarlo un minutico antes de que entren todos los compañeros y empiece la clase. Cuéntame. Lo que pasa es que ahorita, más o menos a la 1 y 40, tengo que hacer una diligencia familiar, tengo que asistir a un velorio. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Olaya, Diego Alejandro Popayán y Cristian Camilo Giraldo Vázquez, que están aquí ya. Nosotros tenemos el juego, una didáctica que usted nos puso, ya que no habían temas, no sé si recuerda. Ok. Pues nosotros enviamos la actividad, aunque la fecha de nosotros no era para hoy, sino para dentro de ocho días. Igualmente, querida, no sé si usted me aclara si hoy alcanzamos a pasar nosotros, o efectivamente la dejamos para dentro de ocho días, pues para yo estar un poco más tranquilo y no dejar a mis compañeros colgados con la exposición, con el trabajo, mejor dicho. Sí, Kevin, el grupo de ustedes queda para dentro de ocho días, para que hagamos como esa didáctica al comienzo de la clase. Ah, ok, profe. Igualmente va a estar presente en los primeros 40 minutos, pues para no incomodar la clase, pues en un momento determinado me desconectaré con, obviamente con su permiso también. Listo, sí, no hay problema, no te preocupes. Bueno, profe, muchas gracias. 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 Bueno, chicos, mientras que siguen ahí conectándose, aunque creo que ya está como un 80%, bueno. Carlos Mario, ¿está por ahí? Sí, señor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué noticia hay? ¿Qué hay de nuevo? Profe, pues no sé qué tan nuevo sea, pero yo lo miré esta semana, que es que el Ministerio del Deporte está trabajando en unos programas de construcción de nuevos escenarios y tiene un proyecto como para la formación de nuevos deportistas. Estas manejan como la premisa de Colombia, tierra de atletas, algo así mi profe. Eso es lo que he estado viendo en la página directamente del Ministerio. Y pues eso me llama la atención porque creo que a futuro nos va a abrir mucho campo en cuanto a lo laboral y pues nos va a brindar más oportunidades para seguir desarrollándonos como profesionales del deporte. Ok. ¿Y cómo es ese programa o más o menos qué dice? Profe, pues lo que mire por encimita es que en esos escenarios que están construyendo, digamos, por ejemplo en el Chocó, que construyeron la unidad deportiva del Chocó, lo que van a hacer es contratar personal capacitado o personal estudiado en los diferentes deportes que ofrezcan en ese escenario y van a llevar un programa que dice que va a beneficiar a más de 360 mil niños. Entonces, como para ofrecer un proceso de formación, supongo que es gratuita para los niños, pero remunerada pues para los entrenadores. Y fortalecerlo en las ligas deportivas de los departamentos. Ok. Listo. Sí, efectivamente ese es un programa que salió no hace mucho. No tengo muchos detalles de estos tipos de programas, pero pues es algo que parte mucho de los planes de escenales y del sistema nacional del deporte. Entonces, listo. Bien. Bueno, voy con Kevin Alexander Guerrero. ¿Qué bien? ¿Estás por ahí? Sí, sí, profe. Qué pena. Es que tengo problemas como con mi internet. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué actualidad hay? Profe, la verdad, no consulté. Bueno. Bueno, ¿tengo cabeza para, pues, por lo que le comenté? No, no es una excusa, pero pues está un poco distraído. Bueno, listo. Bueno, yo tengo ese tipo de situaciones. No. Listo, no te preocupes. Andrés Felipe Olaya. Sí, señor. Bueno, pues, no leí mucho, pero dentro de lo poco que leí, pues el líder está fomentando unas nuevas líneas de trabajo en cuanto a formación, participación y organización, entre las cuales en la formación, pues, permite introducir alternativas deportivas, están incentivando y promocionando las prácticas de diferentes deportes. Es decir, fuera de lo común que promociona el Instituto de Recreación y Deportes y en cuanto a la participación, pues, están fomentando ahora encuentros deportivos, pues, ya, digamos que adaptados a esta nueva realidad. Y, pues, fuera del deporte, digamos, de manera institucional, se le está dando la entrada a algunas, no todas, pero sí a algunas escuelas de formación deportiva de distintos, de distintas disciplinas. Y, pues, también están fomentando el emprendimiento empresarial, o sea, lo están apoyando. El IDRD, pues, está realizando foros, acompañando emprendimientos de empresas deportivas nuevas y, pues, están, digamos que tratando de las que más resalten, las que más tengan como solidez en su propuesta, pues, apoyarlas en la parte económica. Para que surjan y, pues, se creen nuevas empresas deportivas. Eso es lo nuevo que pude leer. Ok. ¿Y eso funcionaba como mediante filtros? ¿O cómo? Sí, sí, señor. Pues, hay como un censo que hacen de, pues, de estas, estas empresas deportivas nuevas. Y, pues, miran la propuesta que tiene la empresa, o sí, la empresa deportiva. ¿En qué deporte o en qué deportes se enfoca? ¿Qué tipo de trabajo promueve? ¿Qué tipo de población es la que es en la que se enfoca? Y con eso, pues, tratan de ayudar para que fortalezca dicha empresa o dichas empresas y darles un apoyo no solamente económico, sino, pues, ponerle al servicio también toda la plataforma del Instituto de Recreación y Deportes, ¿no? Pues, para que vaya aprendiendo y todo eso, porque se hace línea de trabajo en formación. Entonces, también se les enseña a esas nuevas empresas cómo entrar al mercado deportivo y cómo manejar el negocio. Y eso es lo que yo pude ver que están haciendo ahora. ¿Eso lo viste por qué medio? La página oficial del IDRD. Ok, listo. Interesante. Bueno, sigue creciendo la gestión y la administración deportiva. Eso es algo bueno. ¿Listo? Bien, Andrés. Bueno, y voy a escuchar a la última persona. Voy a escuchar a Angie Paula Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, profe, yo esta mañana escuché que creo que es algo similar a lo que dijo Andrés, del proyecto que sacó el IDRD con el tema de la reactivación deportiva, pues, en Bogotá. Entonces, hablábamos ahorita con mi jefe de que más o menos eso se basa en sacar proyectos y en sacar un proyecto, una idea, pues, digamos que sea como acorde ahorita a estos temas de pandemia y en los cuales se promueva la práctica deportiva y, pues, el tema de actividad física. Y de esos proyectos que envíen, digamos, a nivel Bogotá, seleccionan 40. Y de esos 40 les dan un presupuesto económico, pues, para que lleven a cabo dicho proyecto. Ok. ¿Por dónde viste la noticia también? Sí, yo vi la transmisión por Facebook. Ok. Ah, bueno. Esa fue como la... Esa fue una transmisión que hubo como la semana pasada, ¿no? No, profe, fue hoy. Esa fue hoy. Ah, ok. Listo, es que la semana pasada hubo como algo similar en cuanto al Ministerio del Deporte. Bueno, listo, Angie. Bueno. Bien. ¿Y alguno que quiera contarnos algo voluntariamente o no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Profe, a mí me gustaría compartir que, digamos, el 6 de septiembre de este año y van a ir cuatro colombianos a lo que sea para atletismo en Tokio. Y van a ser en los cuatro, es que no me acuerdo muy bien la cantidad, es entre cuatro y seis, en la modalidad de bala. Van a participar. Ok. Y también escuché por radio que van a abrir 23 instituciones públicas, educativas, perdón, públicas, y van a ser los padres los que decían si los hijos quieren que vuelvan a las aulas o no. Entonces ahí se crea mucha controversia porque unos dicen que sí y otros que no. Entonces esas son dos noticias que tenía. Bueno, sí, hoy efectivamente ya empezaban los colegios distritales a ser parte de la presencialidad nuevamente. Y el tema del atletismo es algo que viene creciendo mucho en Colombia. No se ha fomentado y quizás no se habla tanto, no se conoce tanto, precisamente por lo que como que no es un deporte así en auge, pero es un tema que acá en Colombia viene creciendo bastante y hay muchos deportistas que se están impulsando así. Bueno, esto lo digo porque el semestre pasado tenía un alumno que era como, bueno, él pertenecía o fue deportista de atletismo de alto rendimiento y nos contaba muchas cosas acerca del atletismo acá en Colombia. Entonces sí está creciendo bastante. Bueno, listo, José David. Bueno, esas son cosas que hay que mantenerse actualizadas porque a nosotros nos interesa. Por ejemplo, no sé, en algún momento que empiecen a sacar los programas de intervención, todo lo que tenga que ver con la reactivación de la actividad física, la educación física en los colegios, esto va a crecer y tienen que sacar muchos programas de intervención. Profe, pues discúlpeme, lo interrumpo de lo que se leyó, o bueno, lo que leí acerca de eso de que usted habla de la reactivación del deporte y del apoyo. Sí, pero no. O sea, sí hay un apoyo, pero siempre existe lo que siempre nos ha pasado aquí en el país con el apoyo al deporte, a la ciencia, a la tecnología, que es un apoyo cojo. Es decir, es un presupuesto muy bajo, exageradamente bajo. Y realmente quieren tener deportistas olímpicos cuando el apoyo es irrisorio, porque es que francamente es así. Yo conozco, yo tengo conocidos, pues obviamente que ya son, ya se mueven en el medio. Yo tengo un hermano que es entrenador deportivo de la Santo Tomás. Y pues él ya, obviamente, ya lleva de profesional bastante tiempo. Y él que se mueve en el medio, que ve cómo son las dificultades del apoyo económico estatal. Él dice que eso, que eso es mucho lo que dicen y poco lo que hacen. Que porque publican y todo, que vamos a hacer, que esto y que lo otro, pero que poco y nada hacen realmente. Ese es el problema. Ok. Listo, Andrés. Pues realmente, mira que eso es mucho de lo que vamos a ver este semestre. Precisamente, es como analizar todo este tipo de cosas. Y por eso es que también esta materia se genera mucha, quizás, controversia, muchos pensamientos. Y es bueno que todos den su punto de vista y vean lo que está pasando actualmente. Porque es algo que a ustedes en su perfil profesional. Es lo que los cubre, los rige y sobre lo que ustedes van a entrar al medio. Entonces, lo que menciona Andrés es algo que no es desconocido para nadie. Los que no lo saben, pues sí, el apoyo al deporte y a los deportistas olímpicos es muy básico realmente. Esto se conoce y si uno viera el detalle, de pronto, por medio de la ley del deporte, hay muchos, muchos, como programas, como, como, bueno, más que todo programas de donde tratan de sacar capital para apoyar al deporte, pero pues esto no se ve. Y si promueven y promueven cosas, hay algunas que han surgido, que sí se han visto, pero muchas veces no es por parte del gobierno, es más apoyo particular. Empresas gubernamentales que tienen un segundo interés y es solamente lo económico. Entonces, por eso hay muchos deportistas que quizás no quieren representar al país, no apoyan lo que hace el gobierno, entonces simplemente se van al exterior porque tienen un mejor apoyo y unas mejores condiciones. Entonces, todo esto lo vamos a ver durante el semestre. Bueno, el día de hoy, el día de hoy es como la parte un poquito más quizás tediosa, como hablar un poco de historia y este tipo de cosas, pero pues es bueno como hacer como un recordero, es un contexto de donde surgen las leyes, de cómo ha evolucionado eso en la historia, cómo anteriormente las culturas quizás se basaban o se regían bajo algunas deidades o algunas normas en sus culturas. ¿Listo? Y cómo esto ha ido cambiando. Y ahí ya entramos a definir lo que es estado con lo que habíamos hablado en la clase pasada al final y con un poquito de la estructura. ¿Listo? Conocernos al detalle, pero sí saber que hay una estructura de estado ¿Listo? Entonces, pues, vamos a empezar con la primera presentación. Ya les digo qué grupo. Bueno, vamos a empezar con las teorías de poblamiento americano. ¿Listo? ¿Está el grupo de Adrián ahí? Sí, señor, profe. Ya presento pantalla. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta presentación? No, no quiero que se remonten como a hablar mucho como si fuera un libro, ¿sí? Quiero que mencionen como cosas muy puntuales, cosas que realmente se destacaron dentro de este tipo de teorías, como lo más relevante. ¿Listo? No tanto como manera de estar leyendo algo, sino cosas que ustedes realmente crean y consideren que podemos socializar. ¿Listo? Profesor, un momentico que no me quiere dejar compartir. No sé si otro compañero tiene la posibilidad. Igual yo estoy mirando. Bueno, había un... No sé, no estoy mal. ¿Natalia está por ahí? Sí, señor. Tú me enviaste dos correos, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, pues, sí. No te he respondido porque, pues, llegan a decir cosas. Pero, señor, estoy con el grupo Andrés. No, pero ya estoy con otro grupo. Ya los muchachos ya me respondieron y yo ya me uní a un grupo que era el que tenía menos personas. ¿Cuál? El de época precolombina que está, Brian Hernández. Ok. Listo. Entonces, vamos a poner ahí. Profe, ¿ya ves mi pantalla? ¿Ya se está viendo, sí? Bueno, un momento. Bueno, compañeros y profesor, buenas tardes. Mario, esperame un momento. Recuerda lo que les dije en la clase pasada, ¿no? Para las possocializaciones. Ah, en la cámara. Venga, profe. Listo. Listo. Antes de que empiecen, la forma, o sea, la forma como la metodología para evaluar estas exposiciones, yo les evalúo tanto grupal como individualmente. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Dale. Listo, profe. Entonces, el tema que nos correspondió, como el profesor ya lo dijo, son las teorías del poblamiento americano. El grupo está conformado por Adriana Díaz, Sergio Moreno, Rayán Alejandro García, José Sebastián Godoy, Luis Eduardo Ballesteros, y quien les habla, Carlos Mario de Serra. Entonces, como dijo el profesor, seremos un poco breves, pues, la teoría nos dice que los primeros pobladores, o la primera tribu que llegó al continente americano, cruzó desde el continente asiático por el Estrecho de Berín, el cual, posteriormente les explicaremos qué es, y dónde se encuentra. Entonces, la historia tradicional que nos comentan, es que se asumió que los primeros, los primeros humanos que cruzaron hasta el continente americano fueron la tribu de los Clovis, las cuales venían desde el continente asiático, como les había mencionado, en busca de presas grandes, como mamut, y pues alimentación para el sostenimiento, y el sostenimiento. Nos cuentan que esta tribu cruzó hace más o menos 12.000 años, y que antes de esto, los océanos estaban completamente congelados, y luego pasaron por un periodo del UMG, el cual fue el periodo donde los océanos alcanzaron su pico de descongelamiento, el cual empezó hace 30.000 años, y terminó hace 11.000. También se decía que los océanos antes tenían un nivel de profundidad de más o menos, que era de 125 metros más bajo que el actual. Siguiente. Listo, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del puente de Beringia, que prácticamente es lo que ya Mario mencionó, que da sobre el Estrecho de Bering. Listo, siguiente. Entonces vamos a tener como tres puntos claves, que primero es el Estrecho de Bering, que es el que separa Alaska, que prácticamente es de Estados Unidos, el Norte de América, con Siberia, que sería Rusia, Rusia Oriental, si no estoy mal. Entonces ese es el pedacito que está como unido entre el Estrecho de Bering, que ya más adelante les voy a mencionar como un poco más, qué importancia tiene con esta teoría. También Mario igual mencionó el último máximo glacial, que es el UMG, que ya dijo que empezó hace 30.000 años y terminó hace 11.000, que básicamente fue como el pico más alto de los glaciales, entonces había mucha capa que cubría prácticamente Europa y se dice que cubría un tercio de Norte de América, que más adelante también se mostrará un poco y que de hechos sobre eso pues es con lo que se basa la teoría. Entonces dicen que se cruzan como el continente de la parte de Asia hacia el Norte de América como por buscar mejor territorio, presas más grandes y como colonizar un poco más los nuevos territorios. Esto es el siguiente. Entonces bueno, aquí en esta imagen pues vemos el Estrecho de Bering, que es el que uno conoce actualmente, como ven ahí está la parte de Canadá, la parte de Alaska, ese pedazo corto que hay, que es el Estrecho de Bering, que al lado izquierdo ya vemos Siberia que ya sería la parte de Rusia y pues Asia que sería en general. Listo, siguiente. Listo, entonces ya como tal la teoría que nos habla del puente de Beringia es básicamente esto. Entonces recuerden que les había mencionado un poco sobre el último glacial, entonces se cubría mucha tierra cubierta como de hielo. Entonces, entre más hielo se dice que se reducía la capacidad de los océanos, entonces había mucha más capacidad de territorio y de tierra firme, entonces por ahí era como, que se le conoce como el puente de Beringia, que era por el punto donde podían pasar desde Asia hasta la parte de Norteamérica. Listo, siguiente. Listo, entonces ahí van a ver como un video corto en donde muestra más o menos un concepto del glaciar que muestra como la capa de hielo va cada vez aumentando un poco más y si ven en el medio, ahí está el Estrecho de Beringia, entonces esa parte como que de agua, de océano, entonces quedó cubierta y por ese punto se dice que fue donde pudieron pasar. También de igual dicen que el Estrecho de Bering de igual no es muy, actualmente no es muy, como muy amplia la distancia, dice que es como de 85 kilómetros y como una profundidad entre 30 y 50 metros de profundidad. Listo, siguiente. Otra cosa importante es que hay teorías que mencionan que dicen que los que habitaron, los que prácticamente como que pasaron de continente a continente, bueno, primero que todo esta imagen ya es como la evolución del Puente de Beringia a lo que actualmente se conoce pues como el Estrecho de Bering, que es lo contrario al último glacial, entonces ahí sí ya se disminuyó más la la capa de nieve de hielo y ya empezó a resugir otra vez el agua. Entonces les mencionaba que los colonos que pasaron de un continente al otro, de Asia a Norteamérica, decían que ellos solo utilizaron como ese puente para pasar, pero hay teorías y hay investigaciones que muestran que entre como las civilizaciones de los de Asia a los de Norteamérica hay mucho cambio genético, entonces dan como la posibilidad de la hipótesis de que se quedaron como a civilizar un poco en ese punto y que de hecho pues ahí había también para poder cazar y había mucha hierba. ¿Listo? Siguiente. Buenas tardes a todos. Seguimos con los Clovis, la improbabilidad de la tebridad tradicional, entonces digamos que esta teoría se manejó por mucho tiempo y se basaba en que cazadores de presas grandes como mamuts viajaron de Asia a América hace 12.000 años. Entonces digamos que esta hipótesis se sustenta en que en el año 1930 un pueblo en el pueblo de Nuevo México encontraron puntas de flecha entonces este pueblo se llamaba Clovis y así mismo se le llamó a esta población entonces estos instrumentos como lo pueden ver en la imagen son instrumentos de caza básicamente. Siguiente. Entonces se pensaba que esta población o esta civilización se asentó en el interior de las llanuras de América hace más o menos 11.500 años y para evitar las costas y los bosques lo que hicieron fue desplazarse hacia América del Sur por más o menos aproximadamente unos 10.000 años por por el camino que más o menos explicó mi compañero anteriormente. Siguiente. Entonces digamos que esta teoría se cuestionó porque existen muchas pruebas que en realidad puede que desmientan la teoría dado que encontraron restos en Chile de poblaciones y datan de más de 14.000 años. También existe evidencia que hay restos que corresponden a situaciones diferentes a la de los clobes y también en Perú encontraron restos que datan de más de más de más. Entonces se ponen en que pobló toda esta zona y ya adelante mis compañeros van a explicar cuáles son como las más importantes. Siguiente. Bueno, ya a continuación vamos a hablar sobre uno de los modelos que es como el más acertado que es el modelo del entrapamiento en Beringía. Este modelo trata de explicar de manera similar que es la historia tradicional como se pobló el continente americano pero esta vez teniendo en cuenta hallazgos arqueológicos y genéticos. Sigue, porfa. Bueno, entonces esta teoría nos dice que hace 30.000 años antiguos pobladores de Beringía el sector que anteriormente hablamos llegaron a este sitio pero quedaron atrapados por dos grandes glaciales por el máximo glacial era el cambio climático que se estaba viviendo por esa época por lo cual no te podían salir hacia Siberia de retornar o avanzar hacia el continente americano que era Canadá. Sigue, porfa. Bueno, luego hace 15.000 años aproximadamente estos bloques de hielo comenzaron a arretirse y permitieron que estos habitantes pudieran seguir su camino hacia el continente americano. estos pobladores originalmente se parecían a los humanos asiáticos del este pero por la cantidad de tiempo que duraron en este sector desarrollaron sus propias mutaciones genéticas para poderles permitir sobrevivir en ese entorno. Esta teoría está respaldada por hallazgos arqueológicos en Alaska ya que encontraron restos de dos niñas que por pruebas de carbono pudieron determinar que hace 20.000 años estuvieron en este sector y pues también por pruebas genéticas pudieron determinar que tenían raíces asiáticas del este sigue por fa de esta teoría pues ya se desprenden como otras dos refiriéndose al recorrido que pudieron haber tenido estos diferentes como civilizaciones en la primera nos dice que pues por producto de la reproducción de los asiáticos del este con los euroasiáticos ancestrales se generó un nuevo lineaje que eran los nativos ancestrales estos pues a su vez después se separaron aproximadamente hace 20.000 años en dos grupos que eran los antiguos beringianos los que pues habitaron como ese puente entre Asia y América y también la descendencia nativoamericana actual sigue por fa bueno y la otra teoría nos dice que esta separación de los antiguos beringianos y el linaje que dio origen a los nativos americanos actuales ocurrió en el occidente de Beringia o sea en Alaska y Canadá más o menos esto quiere decir que hace 20.000 años los humanos se encontraban en América pero por el cambio climático y lo creo que había por los grandes glaciales no pudieron seguir poblando América luego aproximadamente 15.000 años estos nativos americanos se separaron en dos los que pudieron poblar la parte norte de América y los que se dirigieron hacia el sur bueno ya el modelo de migración por la costa básicamente nos habla o nos quiere dar a conocer dos teorías que que hablan sobre diferentes fundamentos o de cómo fue esa migración por la costa de Beringia entonces bueno la primera habla y sostiene que que este modelo de migración evidencia que los primeros americanos no viajaron por tierra sino por mar entonces esta hipótesis por según varios autores no puede ser muy asertiva porque dicen o se basan según los datos antiguamente que era imposible que los que este pueblo de Beringia pudiera pasar al continente por tierra debido a que hace 15.000 o 14.000 años se derritió el hielo y que no se derritió el hielo por lo cual separaba la parte occidental de Beringia y el resto de los americanos siguiente entonces ya la segunda hipótesis nos habla que según Godset un arqueólogo y ingeniero según por sus hallazgos afirma que los primeros humanos en América podrían haber pasado una ruta alterna que se tendría que por lo cual si era un poco viable por lo que podría albergar a los humanos y poder como suministrar algunos elementos necesarios como la caza alimentos marinos entre otros animales entonces esta hipótesis fue descubierta por otro arqueólogo Kuhn dice que la costa del norte no estuvo cubierta por hielo hace 15.000 años como se pensaba en aquella época sino que pudo haber estado lleno de bosques que podían brindar este tipo de como de supervivencia para para que este pueblo se pudiera pasar por el puente de Beringia sin embargo por sin embargo al pasar mucho tiempo se dice que esta teoría es algo como irrelevante porque no se encuentran como si hechos que demuestran que aquellos que aquel pueblo de Beringia pasó por ya sea por la costa o por tierra debido a que los glaciales aún no se hayan derretido siguiente bueno ya en sí que ruta fue la que tomaron realmente sigue por favor potter concluye que pues da pues a muchos hallazgos apoya mucho más la idea de que llegaron al continente de forma terrestre ya que pues obviamente por la época era muy difícil llegar de manera por el mar hacia el nuevo continente pero que de todas maneras no quiere apoyar en sí de que esta es la teoría cierta ya que se requieren muchos más estudios y no se han encontrado muchas evidencias para determinar si esta fue la real o no sigue por fa bueno por ejemplo pues los autores de esta revisión sostienen que los primeros humanos migraron desde Sibera América por bastante por mucho mucho tiempo alrededor de 16 mil años pues apoyando también la idea de que tuvieron que desarrollarse genéticamente para poder habitar esta parte del continente pero no obstante aún no tenemos muchas investigaciones para saber exactamente qué fue lo que pasó si el continente americano fue poblado por antiguos habitantes de Siberia o si realmente llegaron de otra parte del mundo listo profe esa sería la la exposición listo chicos bueno las demás personas del grupo alguna pregunta alguna duda no bueno profe pues una pequeña pregunta que me surgió de lo último que dijeron es decir que esas rutas migratorias son más que todo como de lo poco que han logrado descubrir de las investigaciones pero puede que haya muchas más y en otras partes del mundo supongo que esas rutas pues son como las más conocidas históricamente hablando pues por la investigación y demás sí o sea eso es como lo más común y lo que más han respaldado los estudios tanto genéticos y como obviamente arcológicos que se han podido hallar ya que como lo mencioné están basados algunos en digamos que han encontrado vestigios de cuerpos habitantes que tienen como una línea genética que no es de este continente sino de Asia entonces pues buscan la manera de responder de cómo llegaron esos habitantes de Asia acá y pues hacen pruebas de carbono cosas así para determinar cuánto tiempo llevan esos cuerpos ahí esas personas ahí y pues así tratar de jugar con las piezas porque como lo mencioné a lo último no hay como nada cierto de que pasó esto y pasó lo otro porque no hay tantas evidencias si eso es súper interesante igual hay una una no varias teorías de que aquí llegaron a América hablando del continente como tal los asiáticos mucho antes de que llegaran los europeos o sea españoles y portugueses y demás entonces eso es bien interesante de lo que yo he leído propiamente dicho pues por gusto eso es lo que yo he leído listo bueno ahí es todo un origen porque precisamente todo este tipo de rutas la travesía era algo de supervivencia total entonces eran muy pocos los que sobrevivían para poder hacer una ruta de estas existían varias rutas digamos que dentro de la historia y dentro de todo lo que no puede leer en esos contextos todo ese marco histórico hay cosas bastante interesantes precisamente la adaptación de las personas porque morfológicamente y ante cualquier ambiente pues el cuerpo se iba adaptando y la capacidad de poder sobrevivir era algo llevado al extremo precisamente por las por los climas y por las condiciones que había en ese tiempo en esa parte listo para poder quizás y además hacer una travesía por agua entonces pues también era algo complejo bueno de usted de ese grupo faltó un compañero de ustedes sí sí profe rian garcía lo que pasa es que él iba a exponer profe pero tuvo problemas en la conexión entonces ahí ahí nos tocó tener otra alternativa ok listo bueno como para dejar esa parte de la historia así vamos a a pasar con época precolombina que es como lo más antiguo y ya seguimos con algo más actual entonces el grupo de Jackson listo profesor buenas tardes listo buenas tardes buenas tardes Gracias. 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 Vamos a desarrollar en clase una de las guías que ya les había mencionado anteriormente, que va a hablar un poquito acerca como de la introducción a esa legislación deportiva. Acá vamos a hablar de los conceptos de lo que es Estado, de lo que es Constitución Política, de la Constitución Actual de 1991. Ver un poco quizás de cómo está constituida, qué son sus artículos, sus títulos, listo. Y pues las ramas de poder público, la ramada legislativa, la ramada ejecutiva y la ramada judicial. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Ahorita al final, pues, las comparto para que lo tengan en cuenta. Y les voy a explicar cómo va a ser el desarrollo de esa guía. Listo. Bueno, listo, parece que ya están listos. ¿Sí logran visualizar? Sí, yo sé. Sí, yo sé. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre la época precolombina. Los integrantes son Brian Hernández, Jackson Murcia, Juan Pablo Vélez y Natalia Beltrán. Muchas gracias. Listo. Y también un momentico. Listo. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes compañeros, ya pues como mi compañera lo dijo, el tema que a nosotros nos correspondió pues fue la época precolombina, siguiente por favor. Bueno, entonces acá ya antes pues empezar a hablar pues digamos sobre todas estas diferentes culturas o diferentes tribus que se dieron pues en esta época precolombina, tenemos que hablar que pues digamos todas estas tribus, pues todos estos grupos poblacionales, preguntando pues debido a las diferencias culturales, a las diferencias religiosas, a todas estas diferencias pues que no lograban pues que todos estos grupos estuvieran unidos, sino pues que se irán por diferentes, por diferentes lados. Bueno, lo que pasa es que en el siglo V a.C. llegaron los chichas a, fueron los primeros pobladores que llegaron a Colombia. Al momento que llegaron a Colombia, se entraron por el canal Istmo de Panamá. Al momento que ellos entraron a Colombia, siguiente diapositiva por favor. No, la siguiente. La siguiente. ¿Cómo corría? Listo. A lo que llegaron a Colombia, entonces por... Por... Hay diferencias ideocráticas. Se dividieron, los cuales se dividieron en Caribes, Arawaks y los muiscas. Siguiente, por favor. Bueno, los muiscas, pues los muiscas se ubicaron en la parte central de Colombia, que es lo que fue Santander, Boyacá y Cundinamarca. Eran agrícolas, eran cultivadores, les gustaba tejer y mineros. Y eran orfrebres, eran orfrebres, que significa que pues venden y trabajan cosas de plata. De ahí también nace lo que es la mitología del Dorado, que se debe a que pues llevaban un cacique bañado todo en oro a la laguna de Guatavita. De ahí es donde nace la leyenda del Dorado. Siguiente, por favor. Ahí síguenos, Arawak, otra división de los chichas que se separaron. Se ubicaron en los departamentos de la Guajira y Caribe, se desplazaron, se relacionaron, se relacionaron, la agricultura muy relacionada a los demás, se dedicaron a la ganadería, a la pesca, a la caza y a la agricultura. Siguiente, por favor. Los Caribe, los Caribe eran muy parecidos a los Arawak, pero lo que pasa es que ellos se dedicaron más que todo a hacer la parte de la guerra, a andar más pendiente de armar problemas a los demás por sus diferentes idiosicracias que ellos manejaban. Fue más que todo como el conflicto que ellos tuvieron en cuanto a agricultura y todo, era muy similar, pero no tuvieron tanto progreso y no dejaron tanta huella como en la historia, porque se dedicaron más que todo a la guerra y no a progresar. Listo, profesor. Siguiente. El que sigue. Bueno, buenas tardes. En base a lo que habló Jackson, vamos a hablar de otra parte también importante frente a la época africolombina, que es la ética suprema reconocida, que era como los territorios o como las culturas, en lo que hoy se conoce como Colombia, se daban diferentes creencias entre sí y siempre la característica principal frente a la gobernación o frente a su líder era pues esa imagen de hombre que también se caracterizaba por un poder, digámoslo así, digamoslo así sobrenatural que se desencanaba de todos sus dioses por el hecho de ser politeístas. En este caso se creía que esa creencia era un poder superior y ese poder sobrenatural estaba arraigado siempre a sus culturas y siempre se relacionaba mediante elementos cósmicos. Por otra parte, el sistema político en esta época era la monarquía hereditaria que se basa básicamente en que una sola persona es la que tiene el poder y en este caso se hereda por el hijo mayor del antiguo poder o el antiguo monarca que estaba anteriormente. Entre los chipsas se instauró una línea que se denominó la matrimonial, que es la sucesión de los gerartas, es decir, que esa línea consecutiva de cada hijo mayor de cada una de las descendencias era la que iba a llegar al poder. También se tenía una noción de la ley, que en este caso pues estas monarquías se dividían en diferentes castas sociales, las cuales eran regidas en público y las cuales si la persona no se realizaba alguna traición como tal a la cultura o algo indebido, pues por lo general era torturado, decapitado o en muchas cuestiones la casa de la familia donde ellos habitaban era quemada o las familias también eran sacrificadas con la persona pues que en este caso cometió el delito. Por otra parte también se habla de que la ley es divina y pues en esta época prehispánica se consideraron muchas leyes inviolables que pues las cuales se decía que en este caso el monarca era el mensajero de esos dioses, quien era considerado el gobernante en tierra pues para hacer valer ese origen y pues esa ley divina. La noción de la justicia para los chichas o básicamente para muchas de las culturas se basó en que se le daba a los dioses lo que era de los dioses. En este caso pues muchos de los gobernantes o de los soberanos ejercieron mucha justicia directamente, pero pues como ya lo he dicho en anteriores casos se ejerció mediante una casta en específica que en este momento fue denominado magistrados, que era un orden judicial quien impedía y quien hacía cumplir esa ley divina y quien no daba apelaciones, no daba ningún tipo de como de normatividad que no se pudiera pasar o que todo el poder no descendiera netamente sobre otra persona sino sobre ellos. También se hablaba de una igualdad, pero esa igualdad no era social sino la igualdad de acceder y de creer y de tener el mismo conocimiento hacia los dioses. En los chichas el cacique o el sipa era enaltecido por su tribu y el código se establecía como una norma o un protocolo riguroso que pues la única manera en la que ellos se hacían sentir era por qué los vasallos o en este momento que se podía nominar los esclavos era quien daba veneración y respeto frente a esta ley. Por otro lado, también como para agregar, por parte como de ese sistema político, ese sistema económico, pues ya como se sabiera la noción parte como un feudo, que en esta ocasión se decía o se trata de que es el trabajo de la tierra, que en muchas de las diferentes culturas o de las diferentes monarquías que existieron, esta era la base del trabajo de la tierra. Y también se trabajaba mucho la parte de los matrimonios en las cuales algunas de las culturas que se dieron en Colombia sí se basaban por la poligamia, pero otras exactamente no se regían por esta poligamia, sino solamente esta era permitida para los esclavos o para los vasallos. Buenas tardes, básicamente lo que explicó Jadson y Natalia fue esa época precolombina, en cuanto a lo que fue acá Colombia, lo que conocemos hoy como Colombia. Y ya vamos a andar un poquito más a fondo, cómo fue esos inicios o cómo fue en el total de América precolombina. Bien, en el principio se conocen como tres grandes culturas a las que empezaron todo esto, entonces ellas son las mayas, las aztecas y los incas de acá, de esas culturas, empezaron formando las diferentes civilizaciones, como pues mencioné anteriormente, las de Colombia, que son, pues bueno, nuestros antepasados. De esa forma vamos, comienzo bien. Esta cultura maya es la más antigua y la más grande, la más reconocida. Esta abarcaba lo que es desde América Central, desde el sur de México hasta lo que hoy se conoce como El Salvador. Bien, siguiente por favor. Ellos tenían un sistema político y social de ciudades independientes, donde un jefe militar era el que mandaba, o era el que daba pues ciertas acciones políticas en frente a todo el, pues el régimen o la ciudad. De esta forma también, algunos sacerdotes gozaban de una elevada consideración, teniendo en cuenta que eran los que se podían, digamos que entre sí, comunicar con los dioses de ese entonces. Bien, ellos vivían en unos palacios grandes de piedra. Los campesinos y ciertos esclavos se sometían a ellos y tenían que trabajar para poder cumplir sus quehaceres, bien sea alimentación, vestuario, entre otras cosas. La economía, ellos manejaban, es economía básicamente basada en la agricultura, tienen una gran afinidad fundamentalmente por el cultivo de maíz. Más adelante las aztecas se darán cuenta de, sobre otros tipos de comercio que se han conocido. En la parte de ciencia y cultura, tenían una arquitectura bastante pues armónica, teniendo en cuenta que esto es, hacían pirámides de forma escalonada, y así poder, digamos que vivir en lo más alto de estas pirámides, algunos jefes, jeques o sacerdotes. Bien, tenían un amplio conocimiento de las matemáticas, en estos pudieron incluir el número cero, que hoy se conoce, y tenían un amplio conocimiento en cuanto a la astrología. Tanto así que se pudo crear el calendario mayo, que este tuvo 365 días, con un total de 18 meses distribuidos en 20 días, y 5 días sobrantes. Bien, en cuanto a la religión, ya lo mencionó anteriormente Natalia, se manejaba el politeísmo, ellos creían en diferentes, pues, dioses. Estos naturalmente, o principalmente, eran las fuerzas de la naturaleza, inicialmente, bien sea la lluvia, bueno, y diversas corrientes más. Y también, de igual manera, tenían una afinidad, una afición por los astros, como lo es la luna y el sol. Siguiente, por favor. Bien, la cultura de los aztecas. Esta, principalmente, originariamente, es de México, y son algunos derivados de las civilizaciones aztecas y mayas. Siguiente, por favor. Bien, el sistema político y social que se manejaba ya en esta civilización eran tres clases sociales. La primera clase social viene siendo integrada por los nobles, los jefes militares y los sacerdotes. La segunda clase social son los campesinos, lo que se conoce como el pueblo. La tercera y última clase social son los esclavos. Estos esclavos, principalmente, eran prisioneros de guerra. En cuanto a la economía, ellos ya tienen una comercialización un poco diferente. De igual manera, tenían como afinidad el cultivo del maíz y el cacao. Haciendo así también artesanos, haciendo diferentes cosas en cerámica y en algunos tejidos. Bien, la parte muy importante, que ya tiene un comercio activo, en el cual te practicaban el trueque o el intercambio de productos. En algunas ocasiones aceptaban monedas como tipo, ya sea el cacao, plumas o el polvo de oro. En cuanto al arte y la ciencia, de igual manera, manejaban lo que son las pirámides escalonadas. Tenían también una gran distribución de sus, digamos que civilizaciones. Estos eran tribus y tuvieron un gran, pues, descubrimiento de avance, que fue la piedra al sol. Esta piedra al sol la clasificaron básicamente como si fuera su calendario. Y allí podrían, pues, contar los días y así décadas y demás cosas. Por último, la religión eran de igualmente politeístas. De igual manera, hacia las fuerzas de la naturaleza, los astros, entre otros. Y tenían un dios principal. Este dios principal era llamado la serpiente emplumada. Y este fue uno de los que fundó o estableció la cultura azteca. Y este, ya teniendo la constituida y formada, fue la que decidió marcharse. Y prometió algún día volver. Y estos aztecas creyeron que, pues, con la llegada de los españoles, era la que se había cumplido la profecía y que su dios es más relevante. Había vuelto. Y el siguiente. Bueno, ya por otro lado, pues, empezando a hablar de la otra civilización, hablar de los incas. Ellos, pues, se instalaron en la sierra peruana. Y su capital fue la ciudad de Cusco. Desde aquí, los incas, muy rápido. Una de las mayores civilizaciones era expandirse. En un periodo de tiempo muy corto. Ya formando una gran civilización, a la llegada de los españoles, pues, ya comprendía lo que era Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Argentina y Chile. Ya, siguiente, por favor. Ya en cuanto a la organización política y social, pues, digamos, la sociedad Inca estaba dividida, como lo vemos hoy en día, en clases sociales, en donde, pues, se distinguía a un clan o un Ailú, que, pues, era este grupo de 200 a 300 personas, unidas por lazos de parentesco. Y, pues, digamos, ya que habitaban el mismo territorio, la clase alta estaba conformada por la familia del Inca, del líder, y los sacerdotes que, pues, se preocupaban por los cultos religiosos en esta civilización. Había una clase intermedia entre los privilegiados y el pueblo, pues, digamos, que eran llamados, pues, los jefes locales que eran los curacas. Estos eran los funcionarios que tenían imperio, que se encargaban de, pues, de repartir las tierras a los jefes de la familia, pues, posteriormente realizar los diferentes tipos de cultivos y, pues, dirigir todos estos trabajos de colectividad que se tenían dentro, pues, de esta civilización. Ya, digamos, la clase baja, la clase baja, pues, era denominada a todos estos agricultores y artesanos, que, pues, se tenían cosechando, pues, las tierras, pues, para brindarle a su jefe o a su Inca, pues, todas las riquezas que él poseía. Aparte de esto, se tenía un grupo especial, que eran los yaconas, que, pues, digamos, eran los siervos que realizaban los trabajos más pesados, y, pues, los militantes, que eran, pues, este tipo de colonias de indios que, pues, llevaban diversas regiones del imperio, pues, con el fin de mantenerse sometidos a los indígenas, que no se fueran a salir del control, pues, de esta pirámide, pues, de orden social. Entonces, ellos eran los que, pues, mantenían, como, este equilibrio en esta pirámide. Entonces, ya, pues, el monarca era el Inca, era el jefe absoluto. Después de eso, pues, le seguía a su mando, le seguían los sacerdotes, y, pues, digamos, a su vez, la milicia, como son los militares en este entonces. Ya, pues, digamos, la economía de esta tribu, pues, digamos, los quechues, habían logrado la domesticación de varios animales, entonces, por lo que se vieron, pues, en esta tarea, rebaños de llamas, vicuñas, alpacas y bunacos, en donde, pues, no simplemente los criaban, pues, para alimentarse, sino que también los cueros, la lana, todo lo vendían, pues, para tener una mayor riqueza. Entonces, en esto, básicamente, pues, se dio su subsistencia y, pues, fue su mayor, su mayor, su mayor idea, pues, en la economía. Ya, pues, digamos, en lo siguiente, pues, en lo que es la, pues, digamos, en lo que es el arte y la ciencia, pues, ellos se destacaron por su ingeniería y la arquitectura. Entonces, digamos, las construcciones de ellos eran monumentales, pues, debido a que las realizaban con enormes piedras, que eran talladas, pues, por los vasallos, la cual, pues, eran muy bien talladas, los cuales no tenían necesidad de ningún pegamento, pues, para que encajaran y no se fueran a derrumbar, sino simplemente, pues, con el tallado encajaban perfectamente. Entonces, de aquí, pues, son famosas las fortalezas de Sacunham y la ciudadela de Machu Picchu. Entonces, digamos, ellos fueron estos grandes arquitectónicos, pues, de su época. También ellos se dedicaron a la orfebrería. Entonces, pues, se llevaron elaborando objetos artísticos, pues, que los identificaban a ellos en oro y plata. Ellos nunca llegaron a conocer lo que era un sistema de escritura. Ellos fueron famosos, pues, digamos, un desarrollo de una serie de cuerdas que eran denominadas los kippus, que eran cuerdas de colores, pues, con ojos espaciados, y, pues, a ellos les servían para llevar cuentas o para recordar algún mensaje que tuvieran importante. Ya en cuanto a la religión, pues, eran politeístas, o sea, creían en varios dioses, pero el dios en el que más creían, o su dios absoluto, era el sol. Y, pues, digamos, adoraban a los dioses de la tierra, como el de la Pachacamac, que, pues, digamos, para ellos era el creador del mundo. Bueno, algo más para agregar, es que durante la época precolombina, aquí en Colombia, se crearon 12 culturas diferentes antes de la conquista, y, pues, una de las más reverentes son los quimbaya, los sinú, los tairona y los carima. Listo, chicos. Bueno. Alguno, quizás, de pronto, después de que hablamos de la película de Apocalipto, la vio. ¿No? No, profe, la verdad no. Bueno. Esa película muestra cómo esto que estamos hablando de la época precolombina, precisamente el final, muestra la colonización. Bueno, pues, realmente acá, hablar de detalles y todo esto, pues, hay mucha historia, muchas cosas, precisamente, vemos el reflejo de la adoración de algunos dioses, de cómo le hacían tributos, de cómo las culturas también trataban mucho de imponerse unas a otras. Acá, el tema del territorio era algo importante, y había una parte donde sí o sí todos trabajaban para un solo, como para un tipo de, como para una jerarquía que era la que imponía y decía todo. Y ellos eran alabados hacia dioses. Pero, pues, era más como el tener el dominio de todo. bueno, listo, pues, ya ahí como que dejamos un poco esa parte, vimos como realmente un poco de historia, como recordar algo que pronto, de pronto se le dieron en el colegio como que ya uno ni se acordaba. a veces. Nos queda la parte de centralismo, federalismo y la evolución de la constitución. Entonces, bueno, antes de pasar ahí, les voy a socializar una parte de mis diapositivas que tengo para hoy. y seguimos con otra exposición. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, la clase pasada hablábamos del Estado como una organización política y teníamos que había un Estado que estaba conformado primero por un grupo de individuos que hace referencia pues a todas estas personas, toda la comunidad, todo lo que compone el Estado. Unas reglas para subsistir. Listo. Que es el reflejo de lo que debemos tener en cuenta, o sea, nuestra constitución para poder tener un territorio, una soberanía, listo, todas estas cosas que conforman el Estado. Entonces, tengan muy en cuenta, quizás puede ser una pregunta de parcial definir el Estado como una organización política. Entonces, tenganlo en cuenta. Listo. Y de acá del Estado partimos a lo que es la estructura del Estado colombiano. Nuestra estructura básicamente tiene tres ramas. Listo. La rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. Queda así cada una, muy sencillo. Legislativa, hacer las leyes, ejecutiva, administrar las leyes. Y la rama judicial, sancionar por el incumplimiento de estas leyes. Dentro del legislativo, encontramos que quienes hacen estas leyes es el Congreso y la Cámara de Representantes. Listo. Ténganlo presente también. Entonces, esas son nuestras tres ramas de poder público. Sobre esto hay una estructura bastante grande que no vamos a entrar mucho a detallar cada una, pero sí vamos a abordar lo principal. Listo. Entonces, ya hablando un poco de los organismos o de las estructuras que hay dentro de estas ramas, encontramos una serie de organismos como, por ejemplo, organismos de control, organismos electorales, organismos territoriales y organismos autónomos. Listo. Y así sucesivamente pues vamos a seguir desglosando esta estructura. Ya para la estructura general del Estado colombiano, en cabeza de representante, pues tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos unos ministerios, de ahí pasamos a unos departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué me puede decir que es un ministerio? El ministerio público es una entidad que se encarga de administrar primero un erario público destinado para su fin, el cual ejerce una función de organización estatal, la cual puede ser un ejemplo la Contraloría General de la República, entonces la Contraloría se encarga de que los servidores públicos ejecuten el dinero o erario público de la manera correcta y no se roben los fondos, es más o menos la función de la Contraloría y pues eso sería un ejemplo. Bueno, hay que tener claro que es un ministerio, que es una Contraloría, que es una superintendencia, cuál es la función de cada uno, ¿listo? Ahí digamos que la idea es poder definir cada uno para precisamente no equivocarse un poco en las definiciones, ¿listo? Entonces ya vamos a ver para que les quede más claro. Tenemos unos organismos de control, ¿listo? Dentro de esos organismos de control tenemos los ministerios públicos, precisamente se encarga de controlar toda la autoridad pública, todo en representación precisamente de los colombianos. De ahí se desprende una Contraloría, que es lo que hablaba Andrés, que es muy diferente al ministerio, entonces acá ya se controla y se sigue, se hace una verificación de esos servicios públicos que se gasten adecuadamente. Por otro lado tenemos un Contralor o una Personería en respeto, esto es más en representación de los derechos humanos, ¿listo? Y una Procuraduría General de la Nación donde la idea es controlar funcionarios públicos que se adelanten procesos debidamente disciplinarios en cuanto a ellos también infringan o incumplan las leyes. Entonces para todas las personas sean representantes, sean personas jurídicas o personas naturales, pues va a haber un proceso disciplinario y va a haber un organismo de control diferente, ¿listo? Precisamente para organismos como quizás la policía ellos tienen otro tipo de procesos disciplinarios para personas que conforman también cargos públicos hay otros procesos disciplinarios, para personas naturales hay otros organismos de control, ¿listo? pasamos a los organismos electorales donde acá se decide todo por voto público, ¿sí? Tenemos una Registraduría Nacional del Estado Civil que se encarga precisamente de tener el conteo de las personas que nacen y las personas que mueren esto con el fin de pues evitar precisamente muchas cosas que se han visto el Consejo Nacional Electoral que vigila y controla precisamente sus organismos electorales cuando se realizan votaciones y la aspiración política justa que se decide y se supervisa acá pues digamos que es que haya un debido proceso en esa aspiración política justa que todos los colombianos quien quiera aspirar a un cargo público lo pueda hacer obviamente hay algunos procesos hay algunas hay algunos requisitos ¿listo? para poder acceder a esto y unos organismos territoriales donde tenemos en representación la nación que se desprende hacia los departamentos los municipios y las localidades acá dentro de la nación pues vemos que el representante general es el presidente en los departamentos hay algunos gobernadores en los municipios están los alcaldes y en las juntas en las localidades o barrios o comunas pues hay juntas de administrador de administradores locales y ediles que es lo que normalmente nosotros se eligen en las votaciones cual que hay cada periodo de cambio de gobernación preguntas hasta ahí chicos esto lo pasé rápidamente como para que ustedes sepan esta estructura estábamos hablando de qué rama estábamos hablando qué me puede decir de la legislativa profe ¿de la legislativa? de la ejecutiva profe ¿por qué la ejecutiva? pues lo que usted decía profe que de la ejecutiva se encarga como de administrar las leyes ¿no? sí de la ejecutiva porque es la estructura que hace parte de la rama o mejor son las ramas en las cuales se divide la rama ejecutiva bueno tengan en cuenta ya que el legislativo solamente se encarga de hacer las leyes y ahí solamente está el congreso y la cámara de representantes ¿listo? la ejecutiva que es lo que todo lo que acabamos de mencionar precisamente donde se encarga de administrar las leyes es donde empezamos a desglosar toda esa estructura esa es la rama más amplia porque maneja todo lo que administra en el país ¿listo? bueno bueno esta parte la voy a dejar hasta acá acá ya es como un poco más específico de lo que hablamos dentro de los organismos de control y los organismos que componen esa rama también los voy a mencionar en la siguiente clase como para que tengan en cuenta por ejemplo que es un departamento administrativo que es un establecimiento público ¿listo? ¿qué hace una superintendencia? ¿qué hace una superintendencia? ¿qué me puede decir que hace una superintendencia? por ejemplo la superintendencia de la superintendencia se me olvidó la superintendencia de industria y comercio por ejemplo de financiera ¿qué hace la superintendencia de financiera? vigila vigila todas las entidades financieras o sea bancarias sobre todo el manejo también a las públicas claramente sobre el manejo de los dineros pues es básicamente una de sus funciones la que más se ejerce pero tiene más funciones realmente recuerdo bastante esa ok listo si como lo menciona Andrés las superintendencias pues hay una por cada sector en el en este caso la financiera regula todo lo que son entidades bancarias cooperativas todo lo que tiene que ver más o menos con con ese tipo de como de funciones bancarias por ejemplo profe una de las que vimos mucho en gestión empresarial la superintendencia de sociedades exacto si yo como persona natural tuviera un problema con la identidad bancaria ¿cuál sería el siguiente paso? profe nos remitimos ahí a la superintendencia o las oficinas ¿cuál sería ese es el debido proceso? tenemos una entidad bancaria donde no sé quizás esta entidad no está resolviendo no sé mis trámites mis solicitudes mis PQR cualquier tipo de cosa que yo esté tramitando esté tratando de darle solución al banco porque tengo pues cierto compromiso y el banco no me atiende o me está dando un mal proceso lo que yo puedo hacer es remitirme directamente a la superintendencia financiera que es quien regula los bancos entonces ya también hay ciertos procesos a nivel virtual donde ustedes pueden empezar a digamos que se haya se se tenga el conflicto el problema con este banco pues uno va ya directamente con la superintendencia ellos revisan qué pasa si es que de pronto se están violando algunos derechos o quizás no están haciendo los debidos procesos listo y ellos son los que pueden entrar a resolver eso de ahí ya pues uno sigue escalando pero pues por lo general son las superintendencias ustedes conocieron por ejemplo lo que le pasó a a Movistar creo que fue a Movistar ellos fue que les pusieron una sanción económica o algo así exacto igual que aclaró algo parecido pasó son cosas como estas uno como usuarios o como 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 personas naturales que accedemos a servicios públicos o empresas privadas muchas veces nos vemos afectados porque no se cumplen en la totalidad quizás contratos por ejemplo de los servicios que nos ofrece como una red como Movistar o como claro entonces ellos el incumplimiento de estas cosas y si la persona tiene con qué demostrarlo pues van directamente a la superintendencia la superintendencia revisa que pasa revisa el caso y por eso pues también resultan esas sanciones porque muchas muchas de esas cosas por eso a veces es como bueno tener respaldo y y tener como quizás contratos que todo esté debidamente de pronto hecho en un papel para poder tener como esas opciones listo entonces eso es como como ejemplos realmente bueno chicos ahora es dos y media bueno vamos con alguna pregunta alguna duda ¿está ahí? o más o menos algo ninguna bueno listo vamos con centralismo ¿listo? el grupo de Nicolás Carrera José Pérez Karen Nelson y bueno y Nelson buenas tardes compañeros ya un momentito ya presento listo con todos los ¿sabes? 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 Gracias. Gracias. ¿Hay en PowerPoint? Ok. No, no, la tengo sin PDF. Ya. Regalamos. Esto sería como pantalla completa, creo. Ah, no, sí, ya, ahí sí, ya. Dejarlo así. Si quieres, aumentale el zoom. ¿Listo? ¿Hay mucho más? ¿Listo? ¿Listo? Ok, esto, bueno, buenas tardes para todos, compañeros, es el profe. Nuestro grupo es el centralismo, nuestro grupo que se ha conformado de Nicolás Carrera, mi nombre es Nason Tique, José Pérez y Karen Balbuena. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar lo que es como la definición de centralismo, la cual esta definición, les voy a dar una pequeña introducción, de la Universidad de Oxford, la cual ellos también hicieron un estudio sobre el centralismo que dice que es un sistema político-administrativo que define las funciones que acumula, las funciones de un poder de gobierno en un solo lugar, ¿no? Y este no deja ninguna competencia a poderes locales. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Que el sistema centralista es una doctrina política la cual un solo gobierno tiene el poder de tomar decisiones, ya sea políticas o administrativas, de todo un país. Como para poner un ejemplo, para que nos quede un poco más claro, si Colombia estuviera como gobernada por un sistema centralista, desde Bogotá se tomarían todas las decisiones políticas para todo el país. Entonces, deciría sobre lo que es Medellín, Cali, Tunja, Péxico, etc. Un dato ahí curioso, en esa época fueron las clases medias las que mantuvieron viva este sistema. Fueron las clases medias las que lo respaldaron y lo mantuvieron prácticamente en el gobierno en esos tiempos. Y lo que vemos ahí en la diapositiva son las palabras claves de lo que sería el centralismo. Ya como tal el significado de la palabra centralismo la podemos ver ahí abajo, el cual centra sería un solo lugar y el ismo sería persona. Siguiente compañero. Y ahí vamos a ver un poco lo que es la historia y cuál es uno de los puntos más importantes que se dio en el centralismo fue la guerra entre centralistas y federalistas, el cual no vamos a tocar mucho el tema de federalistas porque es un tema que tienen otros compañeros. Esta guerra se dio prácticamente por el control del gobierno de la nueva Granada, como vemos ahí, la actual Colombia entre los años de 1812 y 1815. Entonces, se daban guerra, mataban, se secuestraban entre ellos para el control del poder. También vamos a hablar un poco más adelante y entrar en detalle sobre lo que es la patroa, la cual fue un término que se similó a lo que fue la Primera República de la Nueva Granada. También la cual más adelante vamos a entrar en detalle. Y la última viñeta que dice los Turos de Fucha fue un medio de comunicación que utilizaron los centralistas para casi todo el país. Siguiente compañero. Bueno, hablaremos de lo que fue en ese caso la Nueva Granada. Anteriormente se había, se tenía como concepto en ese tiempo lo que era la provincia de su unidad de Nueva Granada como país sudamericano. Este se vino dando en el segundo congreso el 27 de noviembre de 1811. Este, esta provincia de Nueva Granada hacía parte lo que era Antioquia, Cartagena, Tunja y Neiva. Entonces, de ahí pues, como lo mencionaba el compañero anteriormente, pues ya estaba esa guerra que había entre esta parte que era federalista y lo que era centralista, que era lo que se conocía como Santa Fe de Bogotá. Y bueno, se buscó en ese entonces que se diera una posibilidad de que pudiera ser un poco más federalista y no centralista y que se concebara ese poder que lo tenía en ese entonces Antonio Narín. Entonces se creó, se realizó el Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, ¿sí? En los cuales estaba pues los, estos, bueno, Antioquia, Cartagena y demás que había mencionado. Entonces, en este congreso lo que se hizo fue que se le exigía a Antonio Nariño pues que terminara la dictadura que tenía en ese momento, ¿sí? Y que se sometiera a bajo las leyes que se estaban reglamentando en esa época, ¿sí? Pues obviamente, pues para Antonio Nariño pues estas ideas de los federalistas pues no las tomaba y pues este era un detonante pues realmente que no, realmente que no permitía que realmente siguieran en el trabajo. ¿Cuál de la princesa? Entonces, qué pena. ¿Listo? Como tal, se descubrió el enfrentamiento el 2 de diciembre de 1812 pues en donde se realizó la batalla, la primera batalla en venta quemada de la guerra civil pues por la independencia de la Nueva Granada. ¿Listo? Bueno, compañeros, pues aquí vamos con los delos de la patrón. qué pena, Oscar. Complementando un poco lo que dice mi compañero, pues si quieres devuélvela. Entonces, para que quede un poco más claro, la guerra que se trató entre centralistas y federalistas dio paso fue un suceso de enfrentamientos que se dieron entre independentistas de la Nueva Granada, lo cual esto desató que entre 1812 a 1815 se diera un periodo llamado la República de la Nueva Granada. Estas guerras trajeron consigo pues debido a acontecimientos antiguos y posteriores a esto lo que se conoce como la Pateaboba. Pues, algunos acontecimientos específicos que se dieron en esa época fueron unos congresos que se especificaron en sí y fueron dos congresos. Uno de estos fue anterior al 27 de noviembre de 1811 que ese pues no fue con gran furor sino el furor fue el 27 de noviembre de 1811 hasta junio de 1816. Ahí pues se creó las provincias para las provincias de las que estamos hablando. Estas provincias se separaron en dos contextos. Unas provincias unidas de la Nueva Granada que eran manejadas por Camilo Torres. Estas eran pues las que nombró mi compañero Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja. Y las otras como tal fue la provincia de Santa Fe. Esta provincia de Santa Fe o Estado Independiente de Cundinamarca fue manejada como tal por Antonio Nariño que estas eran centralistas y las de Camilo Torres eran federalistas. Entonces para hacer ese contexto ahí. Pues después de eso casi el 4 de octubre del 24 de noviembre de 1812 se creó otro congreso que determinaba que la conducta de Antonio Nariño era que sometía a una dictadura. Que él quería que esa provincia de Santa Fe los federalistas creían que era una dictadura como tal entonces querían que se desarmara totalmente y que todas las provincias se unieran eran o que fueran manejadas por Camilo Torres. Pues a Antonio Nariño no le gustó como tal los federalistas no apoyaban estas opiniones de los centralistas por lo cual toda la guerra civil se desató o se desarrolló el 2 de diciembre de 1802 pues día que se llevó a cabo la primera batalla que decía mi compañero en venta quemada. Lo que hizo Antonio Nariño fue llevar unas tropas casi 1500 pues 1500 soldados a Tunja ¿sí no se llama? Sí, Tunja y lo cual desarrolló la batalla. Esta batalla pues se extendió y el 9 de enero bueno en esa batalla ganaron los federalistas porque Antonio Nariño pues no llevaba muchas tropas y los federalistas le ganaban le ganaban en tropas y este era comandado por Antonio Baraya estas tropas de los federalistas y el 9 de enero de 1813 fue donde ganaron los centralistas la batalla pero pues ahí hubo una pausa una pausa en la en la historia porque los centralistas y los federalistas se unieron para pues unir fuerzas para contra el ejército realista y ahí también se unió Simón Bolívar que Simón Bolívar se unió con los federalistas ya como tal el 30 de mayo el 30 de mayo de 1830 fue donde terminó como tal toda la guerra entre federalistas y centralistas y concluyeron diálogos pues hasta ahí para que quede más claro bueno compañeros aquí vamos a entrar un poco en contexto como de la patria en la cual como se dijo un término despectivo que utilizó el señor Antonio Nareño en su periódico de los tonos de fucha para el periodo de la primera república neogranadina esta neogranadina esta fue un país que existió entre el 27 de noviembre de 1811 hasta el 29 de julio de 1816 esta primera república coexistió obstinamente con las otras dos que son las provincias unidas de la nueva granada y el estado libre de Cundinamarca todas estas dejaron de existir en el año de 1816 ya que se dio como el régimen del terror que fue la reconquista de los españoles y la denominaron así porque hubo un gran desastre y muchas muertes de personas civiles de personas de alto mando del gobierno etcétera también dice que también fue este periódico comprendió entre la promulgación del manifesto que prácticamente es el acta de la independencia de Colombia de la antigua de la nueva granada y los señores que ustedes ven ahí que está a su izquierda es el señor Camilo Torres lo cual decía mi compañera Rita fue líder y presidente de las provincias de la nueva granada y el señor que está a su derecha es el señor Antonio Nariño también líder y presidente del estado libre de Cundinamarca en la actual Santa Fe de Bogotá bueno como tal lo mencionaba anteriormente los toros de fucho fue un medio de comunicación pues este medio de comunicación utilizaba Antonio Nariño como una forma sarcástica refiriéndose pues a la forma de cómo sus detectores lo percibían en el gobierno que él en él tenía en el año 1823 pues se publicó el primer número de los toros de fucha se publicó pues el patriota vicepresidente de Santander y aparte de eso pues se buscaba dentro de este comunicado hacer una legitim 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 legitimar la construcción de Cucuta establecida en 1821 dentro de este comunicado el 5 de marzo de 1823 pues Antonio Nariño difunde este medio de comunicación este periódico ¿sí? y pues lo difunde también como tal dentro de este primer comunicado pues la primera corrida y pues obviamente se sostuvo la evolución de lo que era la pues de lo que estaba pasando realmente en cuanto a la guerra que estaba percibiendo en ese entonces bueno pues ya hablando un poco del recorrido como tal de todo lo que se vio en la historia pues tenemos ahí en cuenta que se enfrentaron los centralistas dirigidos pues por Antonio Nariño y los federalistas dirigidos por Camilo Torres pues bueno la historia como tal partió de una guerra de la primera guerra Colombia pasó de ser un estado centralista a un estado federalista y luego recopiló a un estado centralista menos rígido del que había antes pues como tal nació en un estado de confusión de guerra el estado centralista vigente hoy está orado aquí en Colombia en la constitución de 1886 se dio como centralista y también pues se impuso la participación ciudadana complementada en la constitución de 1991 que decretó la autonomía municipal ya participaban pues en la elección popular de alcaldes y gobernadores esto con las características en el centralismo tenemos que otorgar la mayor cuota de poder al gobierno central exista no una representación política federal. El gobierno central asume las competencias administrativas y económicas que las autoridades federativas no pueden asumir. El gobierno central dicta su planificación general al respecto de la jerarquía política regional y tiene la desventaja de que muchas labores administrativas sufren postergaciones y lentitud cuando no se realizan en la capital o se es del poder político central. Y por último, el gobierno central es capaz de resolver conflictos regionales, dictar sentencias en casos de importancia nacional o revisar y revocar decisiones del gobierno regional o provisional. Siguiente, por favor. Como tipos de centralismo podemos dividirlos en dos. El primero es el centralismo puro, en donde los estados centralistas unitarios y políticos y administrativos, o sea, tienen todo un poder político y administrativo en el que el gobierno central posee el derecho exclusivo de todas las competencias del estado. El siguiente tipo de centralismo es un centralismo descentralizado. Este centralismo descentralizado es adquiere en el que el gobierno dispone de manera para delegar el poder y que puede a su vez clasificarse en dos tipos. El centralismo descentralizado administrativo, que consiste en centralizar el poder político, pero la descentralización en las labores administrativas. Es decir, el estado central delega sus competencias a sus dependencias jerárquicas en el resto del territorio. Por ejemplo, Francia. Francia tiene un poder centralizado políticamente, pero administrativamente tiene su jerarquía en varias ciudades. Entonces, lo que se encargan es de la parte administrativa, de monetaria de las ciudades y del país. De la política, si se encarga, ya es más centralizado. Y por último, tenemos el centralismo descentralizado política y administrativamente. Típicas entidades federalistas que centralizan el poder político, de modo que cada región posee un representante independiente que convive con un poder político central. Por ejemplo, México. México tiene su poder central como país, pero está dividido en algunos estados en donde estos estados tienen el poder administrativo y político. Esto como ventajas del centralismo, pues la centralización del poder conviene a los países que temen por su disolución o que prefieren erigir un poder único y fuerte que regule la nación, sobre todo en casos en que exista mucha desigualdad entre las provincias y que se teme que una provincia rica no comparta lo suficiente con su nación. Y las desventajas que vemos ahí son los estados al perder su soberanía no pueden tomar decisiones. Lo que pasa es que la falta de desarrollo en las demás regiones que conforman el país, bueno, pues había esa falta de desarrollo como tal, empezaban a migrar a diferentes países. Había una frustración como tal en la calidad de vida de estos migrantes y había una invasión como desmesurada en terrenos públicos y privados. También había una falta de atención por parte de los gobiernos, ya que estos, pues, no se concentraban en sí en los municipios, no importa. Bueno, compañeros, para terminar, yo les tengo una pregunta. Viendo los tres tipos de descentralización... Gracias. 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 ¿Qué pregunta iba a hacer, José David? Teniendo en cuenta los tres tipos de descentralización, ¿cuál creen que es el que rige a Colombia? Ok. Que tenemos actualmente. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? ¿Nadie por ahí? ¿Qué pasó, Chiqui? Bueno, pues, pues, no, o sea, es que no recuerdo cuál es el que es un centralismo estricto, explicaron el del centralismo descentralizado, pero al que me refiero es al anterior, no recuerdo cuál es la denominación, pero a Colombia la rige un centralismo como el primero que ellos explicaron, dado que se dirige desde un poder central, dado de que se ubican los poderes públicos en un lugar central, y ahí viene el término poder central, y aquí se dirige, por ejemplo, en la determinación de decisiones políticas que rigen a todo el país, por ejemplo, si se va a repartir el erario público para gobernaciones, alcaldías, municipalidades, y corregimientos, que son, digamos, que una escala respectiva, lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, que desgraciadamente nos sucede mucho, es la corrupción que hay entre las escalas que acabé de nombrar, que eso se dirime del poder central, por eso sucede, por eso en otros países prefieren los gobiernos federales, es un poco de autonomía política y económica, y permite que se disminuya un poco la corrupción, que es lo que tanto nos afecta aquí. Ok, compañero, bueno, de lo que mencionaste, seguimos siendo todavía un estado centralista, pero netamente lo que tenemos actualmente en cuanto a ese mundo es un estado centralista descentralizado, puesto que lo que mencionas es muy verdad, de que se da un presupuesto, se da una cierta cantidad de dinero para que sea distribuido, pero aún así están las ciudades, están los municipios y demás que tienen su autonomía en cuanto a la parte administrativa más no política, que es lo que mencionaba anteriormente, que está la otra parte que es descentralizado, administrativa y políticamente. Lamentablemente solamente en los municipios y ciudades no tenemos toda la igualdad ni la forma de que se puedan sostener por sí solos, por eso es que hay un mando central que es el que distribuye esta parte de lo que mencionaba de la parte monetaria para que sea administrado por ejemplo hablando de municipios, pero pues ellos no tienen la posibilidad de mandar políticamente sino desde la parte central como desde nuestra parte legislativa. Entonces, eso es lo que actualmente tenemos en la parte digamos como de mando político por decirlo así en nuestra en Colombia actualmente. Nelson, bien, eso era un estado central descentralizado. Eso es. Y pues ya agregando lo último para ir terminando, otros países que también tienen este mismo sistema a nivel latinoamericano están por ejemplo Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Perú, que también manejan más o menos este mismo sistema que nosotros tenemos. Solo pues que bueno a nivel económico y demás pues ya eso cambia también. Sí, es cierto. Listo. Bien. Una pregunta. Ahí dentro de la patria oa hubo una época o un momento ¿cuántos presidentes pasaron en un ciclo como de menos de dos años? Sí. No recuerdo bien. Pues está Jorge Tadeo Lozano a cargo luego Antonio Nariño y no no me acuerdo más. Muy bien. El grupo de federalismo ¿ustedes tienen algún video? Profe, pues es un video pero está proyectado cada tema dentro de ese video. Ok. Bueno chicos vamos a hacer algo. Andrés ¿tú estás desde el computador? Sí señor yo estoy desde el computador. Entonces ¿todos alguna vez vieron el profesor superó? Sí, claro. Sí. Listo. Entonces pon Andrés vas a proyectar el video en YouTube de la patria oa según el profesor superó. listo lo tienes ahí a la mano y vamos con federalismo y ya vemos ese video. Ok. Listo entonces el grupo de Angie La patria oa según profesor superó. ¿Cierto profe? Sí. Ok. Angie ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya Laura va a compartir pantalla. Ok. Listo. Vamos con federalismo entonces para dejarlo un poquito más claro y vemos el video. Ah bueno ahí de paso responden la pregunta que les hice hubieron muchos presidentes en un periodo no mayor de de un año no recuerdo bien pero hubieron varios presidentes precisamente por ese conflicto que estaba pasando. Profe me confirma si ya está? Sí ya se ve la pantalla. Vale profe. Bueno listo para empezar la exposición como tal de federalismo pues nos presentamos nos correspondió pues a a mí Manuel Fuentes Sebastián Sebastián Guzmán Laura Pulido y a Angie Vargas entonces digamos que va a estar dentro de un video pues así hicimos la presentación pero pues ya Laura va a ir pues como pausándolo por momentos mientras vamos hablando cada tema entonces empezamos por el significado listo para los Laura bueno se puede decir que el federalismo viene de la palabra federal que proviene del latín fodeus dentro de la palabra ebrea pues significa brit que es una alianza dentro de un primer significado podemos decir que el federalismo se basa en la organización de asuntos humanos a través de acuerdos o sea es decir a través de pactos de mutuo acuerdo y de contenidos morales que cuentan con el compromiso moral de las partes para establecer y mantener ciertas relaciones así como las estructuras necesarias para tal fin en un segundo déjalo avanzar Laura en un segundo significado podemos ver que nos representa que el federalismo no es una palabra descriptiva no es un término descriptivo sino más bien normativo por lo que se rige por normas dentro de cada institución y esto significa que es un gobierno múltiple múltiple lo encamina a que son muchos gobiernos los que utilizan esta metodología o este método y que son elementos de gobierno común y de un gobierno de un autogobierno eso quiere decir que se basa que cada gobierno toma su propio régimen por decirlo así lo adapta a sus necesidades entonces da como un valor que permite dentro de esos territorios establecer y nos deja observar atrás a los Laura más ahí déjalo listo entonces nos dice que esas entidades territoriales nos permiten observar acuerdos y alianzas para responder y dar soluciones más asertivas y rápidas a cada problema que pasa dentro de cada gobierno esa es como una de las características principales del federalismo déjalo avanzar déjalo avanzar que son más características ya pues cada quien va mirando después como para avanzar un poquito entonces el federalismo nos dice que pues se diferencia se diferencia entre cada país como lo decía anteriormente y pues que trata que cada sistema se ajuste a la realidad el federalismo pues digamos que distingue se basa más en la parte política económica cultural y pues rescata pues cada valor proyectando pues los proyectos que cada en cada momento se puede decir que en cada entidad necesita entonces se basa en eso en crear proyectos que concilien valores sociales y pues el federalismo es un sistema político que se ajusta y da como un equilibrio ya pasando pues a la parte inicial de donde se crea el federalismo nos dicen que fue inicialmente una idea religiosa pues que la podemos encontrar en la Biblia cuando hicieron como una relación entre Dios y los israelitas también entre el gobierno y las doce tribus que en su momento pues estaban en Israel entonces nos dice que pues aparece pues a los siglos en los siglos dieciséis y diecisiete cuando reformadores según los que aparecen ahí los tres reformadores más sus contemporáneos desarrollan una teología federal ¿sí? que entendían en el mundo como un ente organizado en un torno o una alianza fundamental como lo vemos en la imagen entre Dios ¿sí? y entre el hombre ¿sí? que pues lo rige pues un gobierno como un dato curioso pues basándonos de acuerdo a ello ¿sí? nos dice pues que el federalismo pues nace desde esta idea religiosa ¿sí? y pues básicamente Estados Unidos fue el que tomó como este régimen pues desde una parte empírica ¿sí? pero pues ya lo adaptó a su necesidad déjalo seguir listo a continuación pues vamos a ver dentro del cuadro ¿sí? la parte del federalismo se digamos que se separan organizaciones ¿sí? y cada pues país de acuerdo a sus características o a su desarrollo pues se va a enfatizar de acuerdo a cada a cada organización federal ¿sí? entonces en el recuadro pues pueden ver que como le decía el grupo anterior que Colombia pues se centraba en un central bueno en el tema de ellos en un centralismo de descentralización ¿sí? por eso aparece en ese recuadro Colombia China Italia pues dentro de lo que se buscó pues ahí aparece entonces esos son los países de acuerdo a sus organizaciones como se rigen ¿listo? pásalo bueno ya como tal en las características pues encontramos que está conformada por diferentes organizaciones y estas como asociaciones agrupaciones o sindicatos pues que pertenecen al mismo estado en el segundo lugar encontramos que poseen una constitución que regula los principios por los cuales cada gobierno electo pues se debe regir en tercer lugar aparte del gobierno mayor pues existen gobiernos por ciudades o departamentos ya como sea la división de cada país en los cuales deben tomar decisiones y tienen cierta autonomía pues sobre la ciudad o el departamento que administran y por último la parte judicial se da por la Corte Suprema de Justicia y esto es con el fin de interpretar las leyes y déjalo seguir encontramos las ventajas y las desventajas pues por parte del federalismo en las ventajas pues encontramos que los acuerdos entre los gobiernos son más específicos y más acertados dan un plus frente al gobierno y a la nación aumenta pues la participación de la ciudadanía y los gobiernos locales tienen como una facilidad más amplia para darle solución a los problemas que representan en cada pues en cada ciudad o en cada ente que ellos gobiernan y pues lógicamente vigilan con más eficacia las administraciones y los servicios que que están dentro de la misma las desventajas del federalismo pues es más complejo realizar tareas en conjunto frente a la nación completamente y los acuerdos establecidos a nivel nacional pueden generar discordia entre cada ciudad ya pues nos basamos en varios en algunos ejemplos déjalo seguir en algunos ejemplos en los cuales se vio el deporte afectado en una nación por el federalismo para devolver bueno las antillas en este caso vemos un caso que pasó en Holanda las antillas holandesas que son islas que estaban que hacían parte como tal del país pues lógicamente tenían su comité olímpico y fueron parte de ese comité durante 61 años pero debido a ciertos inconvenientes en el 2010 esas islas decidieron separarse como tal de Holanda y buscar como su propio aval para lograr que el comité olímpico los aceptara pero pues eso no fue válido porque no estaban registrados como país o como nación frente al mundo ya pues lo dije lo que hacer en Estados Unidos también hubo cierta problemática porque en el 98 ellos sacaron como un estatuto donde se enfocaba el deporte donde el deporte amateur pasaba a ser una representación muy importante en el deporte como tal del país ya que de allí buscaban deportistas con una muy buena representación y desempeño pues para los Juegos Olímpicos Paralímpicos y Panamericanos que pues que se iban a jugar Puerto Rico no o sea hacía parte del país pero a la vez era un estado independiente entonces hubo una confrontación entre Puerto Rico y Estados Unidos para ver quién se quedaba o si Puerto Rico tenía que adaptarse digamos a este estatuto que se fue Estados Unidos ya pues ahora sí bueno para todos buenas tardes ya como tal el federalismo en Colombia se adoptó entre los años de 1853 y 1886 el estado colombiano después vino como tal la constitución en el año 1856 y ahí fue cuando se estableció como tal el régimen del centro federal y permitió la creación del estado a partir del agrupamiento en provincias en el año 1958 se ve que hay una paulatina creación de los estados y obligó que en el año 1858 a redactar una constitución federal sin embargo existieron varios desacuerdos entre el gobierno como fue entre el de Mariano Espina y el de Rodríguez en la oposición liberal en varias regiones en 1859 pues se limitó como tal la soberanía estatal y llevaron como tal una guerra civil y en 1863 se realizaba por el patio liberal con una exclusión conservadora que hay entre el establecimiento de federalismo radical y la consagración de la soberanía de los estados federados impidiendo la intervención del gobierno como tal en el asunto del orden interno como tal los liberales existió un consenso sobre el gobierno federal que partieron por sectores entonces pues el primero se reformó por la constitución que se permitiría en dicha intervención entre el año 1880 el segundo eran los mediadores liberales entre el liberalismo estado dividido entre los radicales en el gobierno de la unión durante la mayor parte del periodo y los mosqueteristas más adelante que serían los los que se hicieron nuñistas el radical liberal se originó entre mediados del siglo 19 con los jóvenes que generaban un acompañamiento de Hilario López y sus reformas en la cuarta los liberales independientes y conservadores fueron la hegemonía radical que empezó a tener problemas hacia 1875 con la articulación de opositores en el entorno y en el quinto último fueron los mediadores conservadores en el partido conservador que existían centralistas pero apoyaban el federalismo cuando podían controlar dos o más estados ya aquí entro yo con el federalismo mundial bueno como tal esto es lo que bueno aquí les dejo la definición pues para que la lean un poco más detallada como tal lo que propugna propugna entiéndase como la defensa de una idea que se considera útil que digamos para garantizar la paz y la unión y esta integralidad pues de un lugar o de una nación pues se deben siempre como delegar ciertos poderes a distintas zonas pues que conozcanse como departamentos estados bueno ciudades pues que corresponden a un territorio daría la siguiente por favor bueno acá tenemos como tal ciertos puntos pues aquí les voy a hablar un poco no así pues de forma leída pero lo que quiere decir por ejemplo es que como lo dije ya al principio se delega sí se delegan ciertos poderes a ciertas zonas o ciertos estados para que asimismo ellos luego como que se arme un conversatorio o se arme una unión una unión integral pues para la nación ¿sí? entonces como que varios pues como lugares o estados que coexisten coexisten también de forma bueno coexistir entiéndase pues que van todos juntos pero también propiamente están ellos mismos ¿sí? están muchas veces con sus propias leyes con su propia idiosincrasia que lo que se trata es de muchas veces esto ¿no? conservar pues este ejemplo de cultura que aquí tenemos un claro ejemplo que es por ejemplo Estados Unidos hay otros países que son federales pero por ejemplo Estados Unidos se ve mucho porque cada estado es como si tuviera su propia identidad y es muy notoria ¿sí? y por ejemplo hay leyes que en unas se aplican y en otras no pero a la final suele ser más algo de un estado algo que lo rodea y que hace parte como de de cierta cultura por ejemplo en países como este que pues ya como habían dicho debe ser un poco más centralista así sea un poco centralista descentralizado se ve por ejemplo muchos lugares olvidados ¿no? hay muchos departamentos olvidados muchas zonas que no se acogen cosa que es bastante diferente en otros lugares porque precisamente se crea una conciencia ¿no? una conciencia sobre quiénes somos y también para la nación en la que somos también aquí en el segundo punto coloco que se busca una paz integral entre los diversos entre los diversos sectores de la nación y también en partes por esto porque muchas veces en un pasado siempre hubieron guerras ¿no? siempre hubieron guerras por un territorio por este o por otro y lo que se busca es que haya una integralidad de estos como ya he mencionado pues esta palabra pues para que no no se originen estas cosas ya actualmente se ve como muy muy difícil en un país que es federal o bueno que sea como que se divide así que haya zonas que se vayan o zonas que se independiten pues porque ya es algo que no suele suceder y en el último punto que es la unión de procesos en pro de algo es en pro de la nación porque se comparte el ideal pues de la nación de como dije el ejemplo ahorita lo que es Estados Unidos también hay otros países ¿no? como lo puede ser Rusia incluso Argentina pues que claramente son diferentes pero lo que se busca es un pro un desarrollo de la unión de cada uno porque no es solo algo central que es uno el que emite las órdenes y se divide a distintas partes sino que realmente todos conversan y algo por ejemplo que yo destaco en este sentido por ejemplo de ciertos países es que un senador o alguien que sale que va a una a una cámara que hace una exposición al público de una u otra forma siempre sigue siendo notorio en ese lugar ¿sí? no es como por ejemplo en ciertos países de Latinoamérica u otros que alguien entra y luego simplemente se olvida o como que se pierde el panorama público sino que en estos otros países como que alguien sale en ciertos estados da una cara y esa cara siempre se mantiene ahí ¿sí? porque sigue siendo como parte propia de un estado y a la vez quien va y conversa con los demás para llegar siempre a un desarrollo y en cuanto a lo deportivo esto pues realmente ha ocasionado bastantes avances pues porque al haber una integralidad se comparten ciertas cosas y se comparten ciertos avances y así pues de por sí el estado o la nación pues sigue avanzando porque hay como esta unión y no hay como una disputa o un desintegro de la misma entonces pues esto sería como el federalismo mundial listo chicos bien listo Sebastián muy bien bueno alguna pregunta alguna bueno bueno Andrés ¿ya tienes listo el video? sí señor listo dale con eso cerramos ese capítulo me avisan si ven por favor sí ahí vemos pero no escuchamos no no se escucha ay no sé espérame a ver bueno intentemos otra vez a ver si ya ¿la escucha? no todavía no ¿qué tal? ¿no? espérame a ver ¡Madre santa! ¿Ya? No, Andrés. Espera. Bueno, Andrés, déjame y yo presento pantalla. Vale, profesor, ¿por qué no? No sé qué pasó. No sé por qué no deja. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Me avisan ese volumen. ¡Galletas de chocolate! ¡Galletas de chocolate! ¡Galletas de chocolate! ¡Las que más les gustan! ¡Esta para ti! ¡Y esta para ti! ¡Y el avión! ¡El avión! ¿Cómo es que bolera? Entonces no hay galletas ni pa' usted, ni pa' usted. ¡Y se me van a dormir! ¡Y punto! ¡Ole, es que aún más bobos que la patria! ¿Cómo así, papá? Explíqueme eso de que la patria boba es boba. ¿Es que no van al colegio? Yo hablo de la patria boba. La que llamaron a 7.810 y 1816. ¿Por qué llamaron a Colombia a la patria boba? ¿Acaso no sabía nada? Pues eso lo tendrán que investigar ustedes. Usted tiene razón. Es hora de pedirle ayuda al Profesor Superó. ¡Oh, Profesor Superó! ¡Oh! ¿Ojo con qué? ¡Un agua de dulce de coco! ¡Aunson y Lormina tienen una duda histórica! ¡Esta es una misión para que el Profesor Superó! ¡Y la cevichica! ¡Al burrotero con prontitud! ¡Hola, profesor! En mi libro de historia veo que la patria boba fue entre 1810 y 1816. Acá dicen que fue una época de indecisión política en la que los criollos, después de lograr independizarse de España, buscaban ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar la nueva nación. ¡Necesitamos una fecha, hormiga! A ver, 9 de enero de 1813, en la plaza de San Victorino hubo una... ¿Una qué? ¡Hamilton! ¡Por Cronos! ¡Volvió a fallar el intercomunicador del bibliotoque! ¡Profesor, pues vámonos para la plaza de San Victorino y aprovecho para comprar un delantal nuevo y otras medias! ¡A recorrer las huellas del pasado! ¡No, Prontitud! ¡Que vivan las provincias unidas y el federalismo! ¿Qué sucede acá, Cevichica? En esta plaza no venden medias, sino rifan ataúdes. ¡Ay, profesor! ¿Cómo es posible que después de tanto esfuerzo para conseguir la independencia en 1810, tres años después los criollos estén agarrados como niños chiquitos? ¡Generalista! ¡Soy imprevista! ¡Generalista! ¡Soy imprevista! No creo que sea tan sencillo, Cevichica. ¡Negros! ¿Y ustedes de qué lado están? ¡Pero ahí mismo! ¡Vámonos de acá, Cevichica! ¡Con Prontitud! ¡Vámonos de acá! ¡Rominson! ¡Rominson! ¡Sí mamá, la escucho, la escucho! ¡Mijito! Aquí en San Victorino hay una guerra civil muy caliente. El pueblo está dividido. Centralistas y federalistas se están matando. Por seguridad no podemos permanecer aquí. Y Robinson, le he dicho mil veces que no como chicle de chontaduras en el burrot. Pero, profesor, se nos ocurrió que si encuentran al presidente de esa época, él nos podrá contar por qué llamaban a la patria. ¡Vamos! Entonces vamos a una fecha al azar, el 19 de noviembre de 1811. No olviden mantener encendidos sus bibliotokis, por si necesitamos más pistas. Por supuesto, profesor. Vamos a buscar algún documento que nos ayude a encontrar respuestas. ¡A recorrer las huellas del pasado! ¡Están prohibidos los jumentos frente a esta casa! Disculpe, señora. No tardaremos. Solo necesitamos hablar con el señor presidente. ¿Y con cuál de todos los presidentes de las Provincias Unidas de Nueva Granada? ¿El saliente o el entrante? ¿Cómo así? ¿Ya han existido dos presidentes desde 1810? ¡Dos no! ¡Tres! Luego del 20 de julio, el primer presidente fue don José Miguel Pérez. A los nueve meses eligieron a don Jorge Tadeo Lozano. Y cinco meses después eligieron a don Antonio Nariño. ¡Tantos presidentes en tan corto tiempo! Y debe estar esta preguntadera, hola. No es por ser chismosa, pero es que estamos muertos un ocho. Cada provincia quiere tener su propia constitución. Y además están peleados entre sí. Los de Cundinamarca quieren un estado centralista. Pero los de Cartagena, Antioquia y Tuga quieren tener la capital. Y no le hacen caso a Cundinamarca, que dicen que la capital debe seguir siendo Santa Fe. Con ese desorden no sería raro que en menos de un año haya otro presidente. Como el sol superó, leyendo sobre la historia de los presidentes, encontramos que durante la patria uva fueron 16 los presidentes. Algunos de ellos duraron solo un semana en la presidencia. ¡Ole, le tengo una buena pista, superó! En la internet encontré que el 4 de octubre de 1812 se celebró el Congreso General de las Provincias Unidas, donde trataron de llegar a un acuerdo para acabar con tanta peleadera. ¡Sevichica! ¡Al burroquero! ¡Con prontitud! Señores, lo mejor para la patria es una constitución federalista. Sigamos el ejemplo del norte, es decir, de los Estados Unidos de América. Cada provincia debe ser autónoma con sus propias leyes. El Estado solo debe ocuparse de las aduanas, el ejército, los correos y los negocios con otras naciones. Está equivocado, don Camilo Torres. El Estado debe ocuparse de muchas más funciones que las que usted menciona. Lo mejor es la unidad y seguir el ejemplo francés. El federalismo nos va a conducir al fracaso. El federalismo. El centralismo. El centralismo. Profesor, no entiendo por qué a esto nos llaman Congreso de las Provincias Unidas, si todos están divididos. Profesor, profesor, urgente profesor. ¿Qué sucede, hormiga? En este libro dicen que el 26 de mayo de 1816, nuestra patria dejó de ser independiente. ¿Dejamos de ser independientes? Eso hay que ver a recorrer las huellas del pasado con prostitución. ¡Que viva Pablo Morillo! ¡Que viva el reino de España! ¿Qué sucede acá? Míralo, ahí viene. Es Pablo Morillo. ¡Al demonio los independentistas! Véalo, él nos libró de los insurgentes y nos devolvió al reino de España. Usted tenía razón, mi chica. Aquí se pelearon entre compatriotas y el ejército realista aprovechó para retomar su virreinato. Ya sé por qué llamaron a esta la patria boba. ¡Ole! Pues ni tantoche ni tapoa, porque al fin de cuentas todo ese conflicto fue por defender las mejores ideas para formar la patria. ¿Pero por qué y quién la llamó la patria boba? Encontré la respuesta, la encontré en la Biblioteca Nacional, está este artículo de 1823, escrito por el mismísimo Antonio Nariño y lo tituló La Patria Boa y habló de lo que había pasado en esa época. Hemos logrado desenredar el truco de la historia dos poños de loca, profesor. ¡Hemos cumplido! ¿Cómo me digo? Profesor, ¿cómo así? Si los españoles nos reconquitaron en 1816, al fin cuando logramos la independencia, pues, y profe, si ya sabemos que la patria no fue boba durante esos años, ¿cómo llamaremos ahora ese periodo? ¡Ah! Y también, profe, si sensualistas y federalistas entran tan peleados, no había nadie que estuvieran de acuerdo ahí, ¿no? Esto parece ser una visión para Super O. ¡La cevichica! Para más información, entra. Bueno, chicos. ¿Se habían visto al profesor Super O, no? Eso era muy educativo. Sí, claro. Bueno. Entonces, pues, ahí es como un breve resumen de lo que estábamos hablando. Nos haría falta ya, como tal, llevar a contexto la Constitución. Bueno, esa presentación de la evolución de la Constitución la vamos a dar para iniciar la siguiente clase. ¿Listo? El grupo de David Buitrago. Vale, profe. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, profe. Ahí lo que, bueno, lo que alcancé a escuchar del video, que se me cortaba un poco. En sí, ¿cuántos presidentes escuché, que 17 o entendí mal? 16, presidentes. 16, sí. Ah, ok. Sí, pues, digamos que en un comienzo habían tres, pero fueron más presidentes los que pasaron en ese momento, precisamente por no estar de acuerdo en nada. Lo chistoso es que ese periodo de la patria boba, según los libros de historia, se acabó el 7 de agosto de 1819, pero yo creo que eso de la patria boba nunca se nos acabó. Sí, eso es algo complejo, sí. Bueno. Entonces, pues, ahí ustedes ya pueden ir armando como un poquito de la historia, de lo que ha sido el contexto, cómo va evolucionando. Hay muchas cosas sobre eso, pero pues solo quería dedicar esta clase para que diéramos un poquito como esa base, esa base de lo que es la legislación y el marco legal. Y esto ya nosotros la idea es enfocarnos e irlo llevando a poco hacia el deporte. Como tal, en la siguiente clase vemos el desarrollo de la Constitución y desarrollamos la guía, la guía para complementar la parte de la rama ley judicial. Listo. Yo les terminaba de socializar la parte que faltaba de mis diapositivas. Hacemos la socialización de la Constitución y desarrollamos la guía y listo. Ese sería nuestro desarrollo de la siguiente clase. Entonces, pues, ya nos vemos dentro de ocho de días, chicos. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Buen día. Gracias, profesor. Que pasen buena tarde. Gracias, profesor.